Hola, hoy hemos estado comentando en el expediente Royuela, he dejado un flash. Los huesos de aparecidos en los fosos de Jaén, de hace 4.500 años, que cogen y hacen que desaparezcan y no se puedan estudiar y son retirados del conocimiento científico. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que a nadie le interesa que se sepa que ha aparecido un yacimiento arqueológico muy importante, una ciudad de la época de la Edad del Cobre, aquí en Jaén, y se ha edificado sobre ella, habiendo sido previamente declarada Bien de Interés Cultural. Pues bien, si un dato histórico, una emergencia histórica, un afloramiento de algo importantísimo como es el conocimiento y datación de una primera batalla en la época del calcolítico, no ha encontrado nunca restos de este tipo en toda Europa, a los pies de una ciudad calcolítica, si eso se hace desaparecer o se tardan 4.500 años en descubrir, eso está ocurriendo aquí en España también con tantos desaparecidos. Se meten en fosas, por algo pragmático no interesan, molestan, se meten en fosas y dentro de 4.500 años que a ver quién lo descubre, si se descubre y se investiga. Y en caso de que aparezcan o desaparezcan, pues fiscalía, todo el mundo mirará para otro lado, empezando por las propias fiscalías que conocen del sistema. Bueno, nada más a todos. A los de Argarica Almería, un fuerte abrazo. Bueno, a CODAP, de toda España, lo mismo, el expediente Royola de España, de toda Hispanoamérica y de Francia que nos están escuchando, pues un saludo cordial.